Hola y bienvenidos a mi primer podcast, Saca el Mujerón que hay en ti, te habla Ritzabe, estoy súper contenta de poder compartir por medio de esta vía, a esto yo le llamo las caras del arte, sé que todas las personas que vienen a este hermoso proyecto llamado podcast, sé que es gente que exclusivamente se va a querer escuchar ese gran mensaje o esa gran voz que te cambie la vida y el entendimiento y es por eso que he querido crear este hermoso espacio para poder traer a ti inspiración, para traer a ti despertar, despertar de tus sueños porque sí, como misión de mi vida es despertar los sueños dormidos en todas las mujeres, buscar la manera de que ellas se relacionen, que crean en ellas y que luego de tanto relacionarse tan bien con ellas empiecen a hacer relaciones hermosas, a traer aliados divinos y a crecer en prosperidad, sí, que sean prósperas, que sean unas máquinas creadoras de dinero y que empiecen a obtener resultados extraordinarios. De hecho, te ayudo a crear resultados extraordinarios porque aunque no te creas capaz, hoy estás creando. Quizás eso que estás viviendo hoy es la creación de todo lo que has venido construyendo durante toda esta vida y quiero que sepas que de ahora en adelante vamos a estar conscientes y presentes para crear resultados extraordinarios en cada una de las áreas de nuestra vida y que por supuesto te conviertas en un mujerón imparable. De hecho, esa palabra mujerón, esa no me la inventé yo, esa palabra se la ha inventado nuestro creador, esa fuente divina e infinita que nos ha dado la posibilidad de poseer talentos, dones, habilidades que nos dan la oportunidad de poder crecer, evolucionar, tocar puertas y que se caigan literal esas puertas cada vez que vayamos detrás de nuestros sueños, cada vez que vamos detrás de todas esas cosas que sabemos que a través de nosotros, de nuestra alma, ese propósito se va a cumplir, esa misión se va a hacer realidad. Así que seré tu servidora de aquí en adelante. Vas a escuchar este podcast llamado Saca el Mujerón que hay en ti una vez a la semana donde tendrás mucha inspiración y donde sé que vas a tener muchos momentos de reflexión para que empieces a tomar acción a partir de hoy. Así que bienvenida Saca el Mujerón que hay en ti. Quiero platicarte quién soy porque justamente muchas veces creemos que todo el mundo sí tiene por sentado quiénes somos, a dónde vamos o qué vamos a hacer y resulta que siempre nos vamos por esa área de mostrarle al mundo nuestros títulos. Es decir, ok, soy la súper actriz que ha hecho miles y miles de telenovelas, he sido graduada en publicidad, soy empresaria, soy emprendedora, soy un mujerón imparable, pero esta vez vengo a decirte algo completamente diferente porque no es nuestro título lo que dice o lo que le dice al mundo realmente quiénes son, sino es esa alma hermosa que está dentro de nosotros con ganas de querer proyectarse, crecer, evolucionar y cumplir su gran propósito a través de estos cuerpecitos talentosos. Así que súper feliz de que estés escuchándome hoy en este mi primer podcast al que quiero públicamente agradecer y dedicárselo de hecho a Marisa de Renuncia Feliz. Marisa tiene un movimiento espectacular llamado Renuncia Feliz. Si esa frase me la hubiesen dicho hace 10 años atrás, créeme que otro hubiese sido en mi camino y sé que todo lo que ella está haciendo en la vida de todas las personas es grandioso porque inspira a todos esos emprendedores, a todos esos soñadores a querer tener su propio podcast. Siempre quise tener mi propio programa en el radio. Muchas veces me indiqué trabajo como no tienes una idea en todas las emisoras habidas y por haber, de hecho, cuando llegué aquí a Nueva York quise permanecer, sí, como visible tanto en televisión y también tocar las puertas al área de radio y realmente esa oportunidad no se me dio, no se me ha dado hasta ahora. Pero cuando tú ves oportunidades y puertas como esto, como poder crear tu primer podcast, te das la gran ventana de poder llegar al mundo porque quizás esa emisora con la que tanto soñaste algún día estar, esa emisora va a ser solamente local o va a ser esa que se va a escuchar solamente en tu país o esa región donde la emisora llega. Pero cuando haces tu podcast y lo llevas a todas las plataformas, realmente es mundial. Así que como mi mensaje, quiero que vaya al mundo entero, como quiero que muchas mujeres sean protagonistas de su propia historia, protagonistas de sus sueños, protagonistas de cada una de esa historia, de esa novela, de ese proyecto grandioso que lleva tu nombre. Porque a lo mejor hoy no te sientes mujerón imparable o a lo mejor ni siquiera te sientes mujerón porque has creído que esa palabra te queda absolutamente demasiado grande. Pero quiero que sepas que dentro de ti hay dones, talentos y una actitud de mujerón tan grandiosa que si tú buscas la manera de crecer, de prepararte, de buscar un buen coach que te lleve de la mano, de buscar una nueva mirada en todo ese proceso que estás viviendo, créeme que no solamente te vas a sentir un mujerón imparable, sino que vas a querer actuar como un mujerón imparable. Y te dirás, Ritzabeth, ¿pero qué es un mujerón imparable? Un mujerón imparable es independiente, es capaz, es creativa, es segura de sí misma, invierte en ella, crece cada día, se apoya en gigantes, busca ayuda, se relaciona bien, habla con seguridad, no se limita, vive en una continua expansión, sueña en grande, crea impacto donde quiera que aparece y emprende cuanta idea pase por su mente. Porque quizás me dirás, Ritzabeth, pero es que yo no tengo ideas, realmente a mi mente no llegan ideas y a mí nunca se me ocurre nada bueno y quizás pensarás de que ni siquiera eres creativa, pero te aseguro que hay muchas ideas que han llegado a ti y que te han dicho incluso hasta cómo desarrollarlas y las has dejado a un lado. Las dejas a un lado porque quizás alguien te ha dicho que no lo puedes lograr o quizás tú misma te repetiste inmediatamente apenas recibiste esa idea, no, no lo puedo hacer, no, no es posible, no, no puedo soñar en grande porque ya un día me ocurrió y cuando soñé en grande lo que traje fue un desorden a mi hogar, a mi vida o quizás cambios trascendentales que realmente te llevaron a muchísimo dolor. Pero un mujerón imparable se mantiene enfocada, fíjate que no te dije enfocada, sino se mantiene enfocada intentando nuevas cosas, sin miedo a equivocarse, haciendo todo lo que le toca hacer para que esos sueños un día sean tangibles, que los puedas tocar, que tú los puedas ver y que a la vez cuando tú los tengas en las manos puedas tener la posibilidad también de inspirar a otros o a otros o a otras mujerones que están por allí a que también logren sus sueños y a que despierten. Así que estoy segura que todo lo que vamos a vivir durante este proceso hermoso que saca el mujerón que hay en ti en este podcast es para que veas hacia adelante, pero ya no con esa angustia de que eso que está allá adelante todavía no lo he visto hecho realidad en mi vida, sino que eso que está hacia adelante hoy me acerco más y lo voy a tocar. En su momento va a llegar esa gran oportunidad de poder tocarlo y de poder seguir creciendo, cambiando, evolucionando y buscar la manera de no dejarnos de última en nuestra lista de prioridades. De hecho, esta semana aprendí que prioridades es donde tú le dedicas amor y esa intención y donde tú realmente enfocas lo que tú quieres lograr. Entonces, si tu prioridad, tu amor, tu dedicación te la dedicas a ti, créeme que todo lo que tú toques va a prosperar, todo lo que tú hagas va a ser excelente, todo lo que te propongas lo vas a poder hacer realidad. Así que lo que más deseo es que empecemos juntas en este proceso de transformación integral donde a partir de hoy voy a ser tu coach y vamos a ir en camino de creación de resultados en esta hermosa vida, sacar ese mujerón que está dentro de ti, porque quizás hoy no te lo crees, pero te vas a dar cuenta que eres capaz de hacer tantas cosas que nunca te viste capaz de hacer. Te vas a dar cuenta que mientras nos vamos liberando, vamos sanando, vamos a ir siendo más arriesgadas a la hora de querer ir detrás de ese cambio glorioso. Ese cambio glorioso siempre te va a dar y te va a permitir conocer un don que solamente está allí, en ese cambio, en eso desconocido, en eso que no hemos tocado, en eso que no hemos intentado, en eso que tanto pánico nos ha dado y que realmente hoy llegó tu gran oportunidad que empieces a hacerlo completamente diferente. Así que esta vía de contacto de este hermoso proyecto, podcast, va a ser nuestra hermosa vía para poder estar juntas, para crecer, evolucionar y encargarme realmente de que ese potencial que tienes y que ese mujerón imparable despierte, despiertes y empieces inmediatamente a tomar acción y que te conviertas en todo eso que un día soñaste y que ya dejes de estar borrándole cosas a tu lista de sueños porque sé que cuando vemos cosas que no podemos lograr, inmediatamente borramos de esa lista porque decimos no, no soy capaz, esto no es posible, esto no va a ocurrir. Pero cada vez que tú entiendes ese impacto que tú vas a ocasionar en todas las personas que te van a escuchar, en todas las personas que te van a ver, en todas las personas a las que tú vas a servir, créeme que esa sola palabrita y ese solo sentido de impacto va a hacer que tú te muevas, va a hacer que tú lo hagas cuando quieres y cuando no quieres también, porque las personas altamente exitosas siempre hacen esas cosas hasta las que no le gustan hacerlas hacer de primerita porque saben que esas cosas te van a acercar a esa gloria y a ese gran emprendimiento que un día decidiste llevar adelante e incluso impactar a ese entorno que día a día te sigue, ve tus redes sociales, te ven al trabajo o quizás vive contigo dentro de tu casa. Así que nosotras lo que vamos a hacer es impulsar nuestra calidad de vida y tener esa sensación de recuperar el tiempo perdido porque muchas veces creemos y miramos atrás nos damos cuenta que sí que han pasado muchos años y que pude haber hecho tantas cosas y que pude haber logrado tantas cosas, pero hoy es la segunda gran oportunidad de volver a empezar. Hoy es la gran oportunidad de hacer un proyecto que a lo mejor un día siempre dejabas de último en la lista. Algún día voy a hacer un podcast. Aquí estoy. Haciendo un ejemplo de que todo lo que quieras empezar en tu vida, tú lo puedes empezar a hacer. Este entrenamiento que vamos a estar haciendo durante todo este programa va a ser precisamente para compartirte muchas herramientas muy útiles, muchas herramientas para que recuperes tu poder, para que dejes de sentir ese miedo a equivocarte, para que logres todo lo que te propones por medio de tus emprendimientos y a lo mejor ni siquiera te ves empresaria, a lo mejor ni siquiera te ves emprendedora o a lo mejor estás tan llena de obligaciones y te has metido en tantos emprendimientos que ni siquiera uno lo has podido llevar a cabo con excelencia y ni siquiera uno lo has podido terminar porque sencillamente te desmayas, sencillamente te detienes o sencillamente dejas de creer en ese poder hermoso que está dentro de ti. Y quizás hay cosas que estás haciendo que ni siquiera te hacen feliz, hay cosas que realmente no te llevan a pensar o a soñar en grande porque has sufrido tanto o te has tropezado tanto que ya te da pánico poder equivocarte, te da pánico poder dar la cara y que la gente te vea que te estás equivocando o te da pánico realmente seguir atrayendo esas relaciones que son tóxicas, esas relaciones que no nos funcionan o esas relaciones que realmente no nos dejan tampoco crecer. Crecer nosotros como mujerones y crecer nuestros negocios y a la vez eso se ve afectado en cada una de las áreas de nuestra vida. Pero este hermoso encuentro que vamos a tener de ahora en adelante, poder encontrarnos para contarte todo lo que ha funcionado para mí. Porque no te lo voy a contar solamente para que creas que, ah, mira qué bonita ella todo lo que ha logrado. No, para que tú te veas en esa posición, para que tú te veas como creadora de tu podcast, para que tú te veas creadora de contenido en las redes sociales, para que tú te veas creadora de tu propia marca personal, para que tú te veas realmente creadora hasta de tu propia academia, si eso es lo que realmente tú quieres, que te veas creadora de sueños realizados. ¿Por qué? Porque soy una creadora de resultados extraordinarios, porque me he convertido en una mujer imparable y a lo mejor dirás, wow, pero es que esta mujer todo lo que ha logrado. Pero mi vida no siempre fue así. Justamente hace cuatro años llegué a la ciudad de Nueva York con las tablas en la cabeza, literal con las tablas en la cabeza, porque pasé por un divorcio súper retador, donde lo que me trajo ese divorcio fue haberme quedado sin carro, sin casa, sin dinero, y lo peor aún, sin amor propio. Porque no tenía ni siquiera ganas de querer levantar mi mirada y las ganas de querer seguir soñando, porque creía que allí se iba a paralizar mi vida y porque creía que hasta allí llegaron mis sueños, porque incluso hace cuatro años atrás ni siquiera había tenido la oportunidad de ser mamá. Hoy en día puedo contarte una historia completamente diferente que en el transcurso de estos cuatro años ha sido trascendental en mi vida todo lo que ha ocurrido porque decidí sacar ese mujerón que había dormido dentro de mí. Y empezó una mujer creadora de sueños, una mujer que le empezó a agregar más cosas a la lista, corrí a hacer un dream work donde pegaran la pared fotografías y frases que me retaran a diario para salir corriendo a lograr cada uno de sus sueños. Y a la vez tuve la gran bendición de poder empezar a amarme, a decirme cosas lindas, a sanar todas mis heridas, a darme cuenta que en esa actitud de víctima que yo venía viviendo no iba a llegar a ningún lado porque incluso después de haber grabado y haber estado en telenovelas espectaculares en la televisión, te aseguro que vistes alguna de mis novelas, Dame Chocolate, El Cuerpo, El Deseo, Alguien Te Mira, Ruta 35, Marido en Alquiler, muchas decisiones, proyectos también en teatro, en cine también he hecho películas. He tenido la oportunidad como actriz de abrir puertas espectaculares y de trabajar con actores reconocidos internacionalmente que te quedas impresionada de ver una carrera tan, tan exitosa y luego de haber ganado muchísimo dinero y por tanto desorden y no haber querido buscar ayuda, llegué a pisar el subsuelo. Yo digo que metí la cabeza debajo del, así, debajo de la tierra literal, pero fue lo mejor que me pudo haber pasado. Cuando logres ver en mi Instagram esa fotografía donde quedó mi vida de 15 años en bolsas y cajas negras, esa foto que es una de las, pasos, es una de las fotografías que tiene más like en mi Instagram y ni siquiera salgo yo, sale toda mi vida envuelta en bolsas y cajas donde tú realmente puedes darte cuenta que a lo mejor no solamente te va a tocar o pudieras pasar por algo así, sino que llegó el momento y la hora de empacar en bolsas y en cajas todo lo que está deteniendo nuestro propósito, todo lo que está deteniendo nuestra visión, todo lo que está deteniendo tu potencial, porque a lo mejor te has dicho, pero es que ya es demasiado tarde, ya se me pasó el tiempo, ya es ridículo que me ponga en las redes a hablar de algo cuando realmente nunca lo he hecho y si todavía has pensado que eso que tienes allá adentro como poder para regalarle al mundo debe permanecer dormido, créeme que estás viviendo y estás muerto en vida literal y lo que más deseo con todo este hermoso proceso que vamos a empezar a vivir juntas es que entiendas que todo lo que perdí, lo peor no fue haber perdido todo lo material, porque eso otra vez se vuelve a construir, otra vez vuelves a encontrar todo ese lugar, todas las cosas y todos los jugueticos que quisieras tener encima, pero te hablo de recuperar nuestra valentía, recuperar nuestro amor propio, recuperar todo nuestro potencial y cada vez que tú mires hacia adentro y te des cuenta y le metas un poquitito de lupa a ese potencial que tú tienes, te vas a dar cuenta que el potencial es tan poderoso que se expande cada vez que quieres usarlo, que se expande cada vez que tú quieres regalárselo a otro, que se expande cada vez que tú quieres empezar a trabajar por tus sueños, por tu vida, por cada una de las cosas que deseas hacer y a partir de ese momento donde toda mi vida cambió y donde me di cuenta que el camino era la transformación integral, que debía convertirme en otra mujer que no era esa fracasada que todo el mundo creía, que era y que realmente ni siquiera ese título de actriz que me había acompañado por tantos años iba a detener un propósito tan grande en mi vida que ahora soy productora de mis propias películas, productora de mis propias obras de teatro, productora de mis propios eventos, productora de mi propia academia, productora de mi propio contenido que va a ir al mundo entero y ese mujerón en el que me convertí, que yo le llamo mujerón injodible, que soy hoy en día, me ha llevado a levantar mi voz, me ha llevado a no callarme, a tener que usar por medio de las caras del arte este mensaje para poder llegar a ti porque quizás hay mucha gente que no te va a querer ver por Instagram, otra gente no te va a querer ver por YouTube, otra gente no va a querer ir a tu grupo privado de Facebook, mucha gente no te va a querer ni siquiera seguir en TikTok, pero hay gente que va a querer escucharte por un podcast y empecé a entender que si yo escribía un libro, la gente que lee libros iba a recibir el mensaje, que si yo creaba mi agenda, esta agenda iba a ser una herramienta espectacular para ayudar a muchas mujeres a mantenerse enfocada en su tiempo, en sus logros, en sus sueños y en todas las cosas que quieren empezar a crear y que realmente esas excusas hay que dejarlas ya a un lado, esas excusas tenemos que empezar a romperlas y a llenarnos de esa actitud imparable que no se detiene a pesar de las circunstancias, que no se detiene a pesar de lo que los demás piensen o digan porque ¿qué haces con lo que otros opinan? ¿realmente con eso pagas tus biles? ¿realmente con eso vives feliz o infeliz? ¿realmente con eso influye en algo en tu vida? ¿o realmente tú estás haciendo lo que a ti te corresponde por alma divina venir a contribuir a este hermoso mundo? Hoy trabajo como coach y mentora y he decidido ayudar a miles de mujeres de mujerones imparables a crear resultados y a impulsar su calidad de vida porque me apasiona me apasiona saber que a partir de hoy juntas vamos a trabajar en este hermoso proceso de crecimiento y de transformación y que sí el coaching es una vía hermosa donde tenemos herramientas divinas y preciosas que podemos llegar a ver mucho más allá pero una de las cosas más hermosas que he podido aprender en esta carrera como coach es ver como diariamente como líder como empresaria como mujer como mamá voy desafiando esas creencias desafiando esas creencias que un día me creí porque me las quise creer porque eran verdades de otros o de otras personas que sí a ellos les funcionó pero llegó mi hora de buscar mi propia verdad llegó mi hora de buscar resultados llegó mi hora de crear milagros llegó mi hora de abrir puertas de tumbar puertas y de abrirle la mentalidad a muchas mujeres que están presas en sus sentimientos en sus emociones o quizás en relaciones completamente tóxicas que realmente desean desde el alma salir de allí así que hoy deseo que a partir de este podcast número uno que celebro con el corazón quiero que que te conviertas en ese mujer un imparable que ya eres y que triunfes en todas las áreas de tu vida y que a pesar de esas excusas que un día te pusiste a pesar de esas circunstancias que podemos estar viviendo mundialmente que a pesar de que cuando otros ven ruina tú empieces a ver victoria empieces a ver logros empieces a ver productividad en todas las cosas que haces empieces a ver problemas resueltos sin salir corriendo por los miedos sin salir corriendo porque no los queremos enfrentar sino más bien darle a todos esos retos una solución digna tan bella que quede por el resto de la vida inspirando a muchísimas más personas así que si este compromiso lo quieres hacer de ahora en adelante conmigo yo te pido que por favor compartas este podcast que por favor corras la voz para que más mujerones se enteren y que seas parte también de este hermoso grupo y comunidad de mujerones imparables en facebook búscalo mujerón imparable es un grupo privado en facebook donde siempre estoy regalando mucha información buscando la manera de ayudarte a crecer y que dentro de Mime Academy y todo este proceso de coaching tanto personalizado como los grupales que hacemos dentro de la academia puedan ayudarte a crear resultados en vez de seguir creando excusas no dejes para después todo lo que puedes empezar a crear a partir de hoy esa pequeña acción que haces hoy vale muchísimo más que una montaña de intenciones sin moverte así que a celebrar nuestro nuevo encuentro a celebrar juntas tu transformación y realmente deseo de todo corazón que tanto sufrimiento que has podido vivir en tu vida de ahora en adelante se convierta en gozo se convierta en victoria y se convierta en la verdadera pasión de tu alma que hagas realmente lo que tu alma desea hacer así que si estás de acuerdo espero que estés allí abrazándome desde el alma como te puedo estar abrazando yo hoy y que empecemos este hermoso viaje juntas de saca el mujerón que hay en ti que hay en ti